en donde resultó herido dos personas, en el lugar una persona muerta, pero ayer le dimos a conocer de que una niña de tan solo 11 años perdió la vida en este mismo tiroteo y hoy en este mismo hecho violento los elementos de la Policía Nacional dan a conocer de que asciende a tres las personas que han fallecido en este tiroteo en el sector de las Lomas del Carmen de la capital industrial. Esto justamente minutos después de que el reloj marcara las 12 de la noche en esta zona. Uno de los fallecidos fue identificado como Darwin Josué Chirinos de 25 años de edad. Obviamente por respeto a la familia de la menor no se va a brindar el nombre de la infante que perdió la vida en este terrible tiroteo. A tres, asciende el hecho violento ocurrido en el sector de las Lomas del Carmen en San Pedro Sula. Seguimos con más noticias a esta hora.